Amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Este es el programa Opción Rock con Ruth Milka. Hoy es viernes 22 de mayo de 2020 y bueno, pues seguimos en este rollo de la cuarentena y por supuesto nosotros aprovechamos el tiempo. ¿De qué manera? Pues haciendo entrevistas, difundiendo el rock independiente y en esta ocasión está con nosotros Rey Bala. Así que los invito a que conozcan su propuesta. Mientras tanto, pues les voy a poner un cachito de su video para que los conozcan. Regreso en unos segundos y nuestros amigos de Rey Bala ya están ahí puestísimos sin hacer nada de ruido. Ahí les van. Rey Bala. Ahí les va. Ahí les va. Ahí les va. ¿Cómo sabes de qué se trata el fin? Bien. 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 Entonces, pues ya estoy aquí de vuelta, amigos, en su programa Opción Rock con Ruth Milka. Hola. Ellos son Rey Bala. Y bueno, pues están puestísimos para hablarnos acerca de su propuesta. Pero aunque ustedes ven los nombres, pues es importante que cada uno de ellos se presente. Por favor. Yo soy Luis y soy el guitarrista. Yo soy Bruno, su hermano, y soy el baterista. Yo soy Alan, Alan Jiménez, soy el vocalista. Y yo soy Aldo Alain, bajista de Rey Bala. Ahí dice, ahí dice. Ahí dice. Bueno, pues un placer que estén con nosotros aquí en Opción Rock con Ruth Milka. Y bueno, ustedes son una banda que surgieron en 2018 y que ahorita están moviendo intensamente pues sus sencillos, ¿no? Exactamente. Entonces, me hablaron un poquito acerca de la etapa que están viviendo, aparte de la cuarentena, pero que hablen acerca de la banda. Bueno, pues por el momento ya tenemos tres sencillos en plataformas digitales. La que acaban de escuchar que es Intratos. Después subimos un sencillo bastante largo de 7 minutos que se llama Iceberg. Iceberg. Y el tercer sencillo fue Persuasion Tools. La sacamos en marzo, me parece. Por el momento, el próximo viernes 29 de mayo sale nuestro cuarto sencillo, que es Canción 8. Y después de ese cuarto sencillo nos vamos a dedicar a empezar a grabar nuestro primer disco. y ahora sí un EP completo. Ah, ¿y ya tienen el nombre del EP o cómo en qué va? Trabajamos, trabajamos en el disco. Estamos trabajando en todo, en las canciones, en el concepto. Vamos igual a empezar a trabajar en el arte del disco. Queremos que sea un disco pues como se hacía antes, ¿no? Con que lleve muchas cosas, un concepto realmente, que no sea como una bola de canciones al azar, que lleve todo un concepto y tenga un arte bien manejado. Eso es lo que queremos para nuestro disco. Bien, entonces. Están con el sello Pula, que hace, antes de entrar al aire, pues me comentaban que tenemos mucho ruido porque hay unos audífonos, ¿verdad? Pero me comentaban que Pula nos apoyó para hacer un concierto online. Exactamente. Sí. A ver, cuéntanos, Alan, ¿cómo les pone este concierto? Estuvo bastante bueno. Fue como una pequeña probadita del regreso, ¿no? Porque tantos días que habíamos dejado sin tocar, unos cuantos meses. Entonces estuvimos ahí como a las cinco de la tarde empezó. Y pues ahí nos echamos unas cuantas cancioncitas, unas cuantas canciones que no habíamos estrenado, que recién compusimos en el encierro. Y pues estuvo bastante bueno. Ya nos hacía falta el regreso, ¿no? Aunque sea en vivo. Sí, aunque sea pues a través de estas herramientas, ¿no? No es lo mismo porque a ustedes obviamente les apasiona que la banda esté ahí en el concierto. O sea, pues claro que todo nos gusta en vivo tal cual, ¿no? Bueno, miren, miren, nada más está. Aquí les hacen una pregunta porque precisamente van a tener el 29 de mayo un estreno de Canción 8. Exactamente. ¿Verdad? Entonces aquí nos dice Rubén Omar. Ah, no, no era él. Bueno, ah, ojalá. Hola, Rubén. También, esta es la pregunta. Raimundo Rey. ¿De qué trata Estación 8? Es Canción 8, ¿no? Sí, exactamente. A ver, cuéntenle. Pues este es más o menos una canción que hicimos hacer un poquito más sencilla, un poquito más con ritmos más clásicos, más pegándole al hard rock y cosas así. Y es una canción que yo siempre cuando la platico de ella diga, pues es simplemente una lucha de egos, ¿no? Es como la historia entre dos personas tratando de luchar con sus egos a ver quién gana. Entonces es como una, se puede aplicar a cualquier persona, pero es tal cual eso. Habla de cómo dos personas luchan en sus egos y intentan ganar, digámoslo así, como si fuera una relación tóxica. Que parece que está de moda, ¿verdad? Sí. Estarse enfermando con las parejas y no dejarlas. A ver, Alain, le pusiste micro, pero digo, audífonos, pero creo que no te escuchamos o sí. A ver, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Ah, ya ves. No lo escuchan porque no habla. No, lo que lo que les quería comentar es que también las canciones, este, la forma en cómo escribe este Alan, a veces es de una forma bien rara porque él, este, la forma en cómo escribe se puede interpretar de muchas maneras. Entonces esa canción de ocho, este, a lo mejor la gente la puede interpretar de diferentes maneras, ahí como ellos vean. Sí. Pero esa interpretación que le da Alan también, o sea, esa es como su interpretación de Alan, pero también como que si le checan la letra, como que se puede interpretar de diferentes formas. ¿Tú cómo la interpretas? Entonces hay para que chequen la letra cuando gusten. ¿Tú cómo la interpretas? Pues no sé, a lo mejor, a lo mejor este, ahora que la estaba escuchando, a lo mejor parece, parecería ser una persona que, que este, que está como llamando a una chica, de que le dice que no, como que no le va a dar drogas, o algo así. No sé, es como. Ahí, escuchen la letra, a ver si, ¿qué les parece? Sí, sí, dime. Al final de cuentas, yo creo que eso es lo importante en la música, ¿no? Que le des tú la interpretación como quieras y a lo que a ti te guste, ¿no? Están como la rola, bueno, obviamente ha pasado con todas las bandas, ¿no? Pero ahorita vino a mi mente la de, una de Caifán es la de afuera, y que por ahí ellos platicaban en entrevista que, pues, era algo ligera la rola introspectiva, pero, o sea, afuera, pero introspectiva, y que una chava les dijo que, que lo interpretaba como que hablaba de un, de un embarazo, entonces, pues, ahora sí, la juventud no existe solo la de, bueno, pues cada quien lo que dice es lo que viva, ¿verdad? Exactamente. Bueno, miren, por eso dice Nathan, Brad, sí, denle drogas. Bueno, aquí tengo a... Es algo muy chistoso porque a veces cuando tocamos, nuestras canciones como que tienen una tendencia psicodélica, como que pegándola a la era de las... del LSD y la fregada, y nosotros aquí, Río Bala, ningún integrante consume sustancias nocivas ni nada de esas cosas. Muy sanos, muy sanos. O sea, ya está en el viaje integrado, ¿no? El viaje. Ajá, sí. Ya viene con el viaje, no lo tienen que buscar, ya. Nada más escúchame y ya viene el viaje integrado. Exactamente, ya se viajan solitos, ¿no? Con lo que escuchan, de hecho, con su música, pues, se viajan, ¿no? Miren, dice Christopher Corona... Un saludo a Cris. Raimundo Rey, ¿es una canción cantada por el baterista como en el grupo de Emana? Curiosamente, algunos ensayos, Alan, el cantante, es baterista. Y en un ensayo, Alan se fue a la batería y Bruno, el baterista, se puso a cantar. Y estuvo, estuvo chistoso, estuvo bueno. Entonces, no se puede descartar esa posibilidad. Si sabe cantar, que cante. Además, siempre los bateristas están hasta atrás. De la edad de pobres bateristas. Además, a él le gusta mucho verse y todo, entonces, a él le gustaría cantar. Le gustaría ser el centro. Miren, Paul Sapien dice, a mí me suena como una influencia de Zeppelin muy pesada. Pues sí, pues sí, ¿no? Ahora hablamos de las influencias porque, pues sí, sí se nota. No ve nomás la canción Rey Bala, es como un viaje muy psicodélico. También, Nathan Brown, Nathan Brown, a Wilson, abrazo de todos los Red Waves a nuestros carnales. Saludos. Saludos a Red Waves. Saludos a todos. Ricardo GM. O sea, que están bien conectados en las composiciones. Oye, pues es que. Conectadísimos. Y cada quien, ¿no? También Raimundo, nuevamente, allá dijo esto. Permítanme, porque ya como que se me intimaron aquí los comentarios. Aguanten. Nos dice, Paul, pues también relájate, Nathan. Nathan, sí, denle droga. No, ya están platicando entre ellos. Ya se están peleando, ¿no? Aquí, pues es mi tía, Luqui, que le presto mi cuenta. Saludos, sexy, a Rey Bala. Muchas gracias. Yeah, la tía. También Octavio López, Rey Bala, excelente banda. También. Un abrazo, carnales. Por acá César y Saúl, las mejores entrevistas, Ruth. Gracias por verlas, que eso es lo interesante. También Paul dice, carnales, Carlos, Franco, Nathan Brad. Aquí andan los carnales Rey Bala con Ruth. Está bien con el chisme, ¿no? Christopher Corona. ¿Cómo se conocieron, chiquitos bebés? A ver. Nos conocimos nosotros dos porque es mi hermano, ¿no? Así nos conocimos. Ala, lo conocí en la prepa. Los dos íbamos juntos y fue curioso porque los dos siempre habíamos sido, supongo que él también, chavos muy tranquilos de toda la vida, muy atentos a la escuela, muy bien portados. Y cuando nos conocimos en la prepa, fue todo lo contrario. Valió. Era un desastre. Pero durante todo el año que nos conocimos en la prepa, él me decía que cantaba y me decía, no, pues él no va a cantar. Hasta que después, y bueno, después fuimos a la universidad y estudiamos la misma carrera y obviamente en la misma universidad. Llevé un día mi guitarra acústica y se puso a cantar y dije, wow, tuvimos que hacer una banda con él. Y después de mucho tiempo de no poder encontrar un bajista, yo estaba desesperado y todos estábamos como deprimidos. Así. Cabe resaltar que estuvimos un tiempo en el tan famoso hueso. En el hueso. Exacto. Es que así empieza, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Tocando en bares, cobercitos ahí y siempre nos estuvieron decepcionando los bajistas hasta que un día se nos ocurrió postear en un grupo de Facebook, ¿no? Que buscábamos un bajista. Y salió. Y él ya. Pero curiosamente, Alain trabajaba en una tienda muy cercana a donde vivimos Bruno y yo. Y lo vimos en las fotos y dije, ah, creo que es el del asturiano. Se llama la tienda. Recordaba que íbamos a comprar y él escuchaba buena música y recuerdo que ponía reggae y cosas así. Y pues ya un día nos juntamos e improvisamos blues y desde ahí se formó Rey Valencia. No hubo necesidad de ensayar, hubo química la primera. Ya ven, hubo química, aunque en las letras cada quien las interesa, ¿no? Exacto. Ahí está la respuesta, Christopher. También, ah, miren, aquí está mi primo César Enrique Benítez Jainer. Saludos primates, que nos queremos mucho. Saludos a todos los participantes de la entrevista. Saludos. En Puebla, ¿quién dijo que no habían ido a Toluca? ¿Y si vinieron? No, fue en Puebla. Es que Toluca no hemos, sí. Ah, va. Entonces el que le entró a las drogas es otro. Sí, más bien. Fue en Puebla. Fue en Puebla. La cosa es que, pues, que estén conectados, ¿no? Miren, a Tanda siempre le echan a los bajistas. Y sigue, Nana, Adrián, Aldo, Rifas. Por acá tenemos, bueno, arriba el Aldo, ¿no? Ya tienen a sus fans. P.H. Polo, están bien guapos. Él se deja. El bruno es el que se deja. Por acá, bien, sigan con todo, bros, hay mucha calidad. Y también, Christopher Corona, digan cómo el universo los unió para hacer la música juntos. Ya nos explicaron. Ángel de la Torre, aquí ando, primazos. Saludos. ¿De quién es, primo? De André. Ricky, un saludo. Cientos. Bueno, fíjense, todo el mundo preguntando, ¿no? Norman, Alexis, ¿cómo se conocieron? Ya nos dijeron. Y también Josh Acuña, pues, nos mandó saludos. Bien, pues, qué interesante, ¿no? Que aquí nos diga Brandon Patiño, cántenla incondicional. Entonces, miren, les estoy diciendo que no le pegan a las drogas, amigo. Su música sí está bien viajada, pero no le pega, ¿no? Precisamente, pues, Alan, tú eres el que, pues, compone, ¿no? El que escribe y todo. O sea, con tus rolas, porque hay algunas que están en inglés, en español, por ejemplo, la de Sin Tratos, que es el video, ¿no? Ese sí tiene inglés, español, ¿no? Cachitos. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué es lo que intentas compartirle a toda la banda con tu música, con tus rolas? Con mis rolas. Bueno, yo siempre lo que les comento aquí a mis amigos es que lo que siempre intento transmitir cuando escribo es como sensaciones, ¿no? Como más como formas de vida, digámoslo así, experiencias, pero más enfocadas a cómo las personas reaccionan ante esas experiencias. Por ejemplo, en la de Sin Tratos. Ajá. Hace como un año conseguí mi primer empleo como de mi carrera, entonces, ir del Estado de México a Cercan, ya casi la ciudad, que es Naucalpan, que ya es ya casi pegado a la ciudad, es un desastre, ¿no? Ir a esos lugares en las mañanas, entonces, fui recopilando como esa sensación, ese frenesí que me dio, el estar desplazándose de un punto a otro, entrar a un trabajo, el estrés que genera, todo ese tipo de sensaciones, las intenté como interpretar en una canción. Entonces, es más como que siempre he tirado a eso, que es como interpretar lo que la gente siente en su vida diaria y en cosas cotidianas, que a lo mejor uno no ve, pero tiene mucho, este, mucha profundidad en algunas de ellas. Entonces, lo que siempre. Qué bueno, qué bueno, y pues mucha banda se está sintiendo identificada, ¿no? Sí, creo que sí les, creo que sí les está gustando. No, pues, cómo no, y pues además luego, luego lo revientan cuando están en los conciertos, o sea, ustedes proyectan precisamente esa energía, esa vibra, y pues, fue interesante, o es interesante esto que digan que, pues, ustedes igual no le pegan a ninguna, es una droga, y es interesante porque regularmente se cree que al estar en el rock, en el metal, en el reggae, en diferentes estilos o géneros, se cree que a fuerzas nos tenemos que conectar a través de las drogas, pero la misma música es droga, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, ahí está la cosa. Bueno, voy a hacerle caso aquí también a los mensajes porque se están poniendo pesados. Dice Fanny Saldívar, muy buena banda, me encantan sus canciones, éxito. Gracias. Norman, Alexis, ¿se les hace pesado sobrellevar sus vidas cotidianas y tocar en diferentes partes de su ciudad o del país, acaso? Bueno, pues, realmente no, de hecho, bueno. De hecho nos gusta. Ajá, es algo que nos encanta, igual. Sí, es algo que nos gusta. Fue en Guanajuato el año pasado y fue una experiencia muy padre. En el Cervantino. Sí, hicimos cinco, seis horas, hubo un choque en la autopista y explotó un camión, pero aún así lo disfrutamos totalmente. Ahí está. Otra vez Paul dice, Ray Bala trae una batería muy intensa, un bajeo funk muy bien delineado, la guitarra me hace recordar. Ay, mirenlo. Y, perdón, y la voz es un poco de Plants. O sea, este muchachos hilos está comprando chido, Robert Plants. Oye, ¿no? O sea, nada que ver, pero, bueno, muchas gracias, pero nada que ver. Sí, no, no, es que. Ray Bogan. Las bandas que están en el género en el que ustedes están, ¿no? En la psicodelia, el blues, el hard rock y todo eso, pues, obviamente, pues, nos remontamos a este tipo de bandas, a lo que hay peligroso, ¿no? Pero, pues, cada uno si me puede decir exactamente qué les gusta del pasado, qué grupos, y si hoy en día tienen algunas bandas en especial que les latan, ¿mexicanas o internacionales, como gusten? A ver, yo empiezo del pasado, pues, me gustan todos los clásicos, desde Led Zeppelin, como dicen, nos comparan en todos los shows casi con ellos, desde Rolling Stones, ¿qué más? Black Sabbath, pues, un montón de bandas, ¿no? Desde Beatles, igual, y, pues, también más moderno me gusta, me gustan mucho los noventas, por ejemplo. Soy fan del grunge. Del grunge. Jam, Soundgarden, Irvana, Alice in Chains, todo eso, ¿no? Y, este, y de bandas actuales, pues, actuales, entre comillas, por ejemplo, me gusta Muse, me gusta, una banda esa sí es más actual, es Rival Sun, se llama, pero es igual con, con toques del pasado, y, este, y, pues, ¿qué más se me ocurre? Bueno. Actuales no, no escucho mucho, la verdad. A Raybala, ¿no? A Raybala. Bueno, yo, igual, pues, mucha influencia de rock clásico, ¿no? Igual me ha gustado mucho el blues. Steve Raybala, B.B. King, Albert King, Freddie King, demasiados, ¿no? Pero, últimamente, he estado escuchando más jazz, sobre todo a John Coltrane y a Ornette Coleman, y son saxofonistas, es lo que últimamente he estado escuchando. Igual me gusta mucho el rock progresivo, aunque yo no considero que toque rock progresivo, pero también es algo que me encanta. Guau, guau, guau. Sí, que hable, Aldo, porque no ha dicho nada. De bandas viejitas, últimamente escucho mucho a Leonard Skinner, de hecho, este, me gusta mucho la canción de Sweet Home Alabama, últimamente la he estado escuchando, como que me imagino la escena de Forrest Gump, cuando, cuando la de, run, Forrest, run, esos árboles que aparecen ahí, escuchando esa canción, ajá, este, me gusta mucho la línea de Skinner, y de bandas nuevas, pues hay como un género nuevo que se está como forjando, que le llaman Bedroom Pop, que es como gente que está haciendo su música desde, desde su, desde su casa, desde con, con los aparatos de, pues ya son como muy caseros, y es como muy, muy fácil ya grabar música, y está saliendo como mucha música de ese estilo, y pues la verdad es que, a mí, a mí me gusta mucho. Bueno, pues es que, bueno, eso que acabas de decir, espero que no todo el mundo se lo tome literal, porque también hay mucha gente que cree que es fácil hacer música, y, bueno, y también se necesita, bueno, o sea, creatividad, calidad, disciplina, y hay quienes. Claro, claro que sí. Se tragan la idea de que tocan chido o cantan chido, y pues luego no, ¿verdad? No, sí, de hecho, nosotros, nos gustaría aprender a hacer nuestra, grabar nuestra propia música y todo eso, ahorita, sinceramente, no sabemos hacerlo, y ahorita que estamos con Pula, nos gusta mucho ver, nos gusta mucho aprender cómo, cómo es todo este proceso de grabación, es muy divertido, y en un futuro nos gustaría a nosotros como poder grabar, como esa libertad de, de grabar todo lo que se nos ocurra, sería genial. Bien, poco a poco, ¿no? Proceso. A ver, Alan, te habías frisado, creo que hace rato, o te quedaste viendo a un fantasma. Ah, no, me quedé viendo, estaba viendo el celular. A mí yo, yo, de hecho, es algo que me gusta mucho de la banda, que es que como que todos tenemos nuestras influencias un poquito cercanas, pero a la vez como que cada quien difiere en algunas cosas, y esa combinación de todos los géneros como que sí nos ayuda mucho a expandir más las ideas, la creatividad. Yo soy más de, yo también soy muy clásico, escucho mucho rock clásico, pero de los, de los principales, pues, Hendrix, este, Cream, todo eso de esos más sesentas, setentas, me gusta mucho Queen. Ah, a finales setentas, ochentas, y también escucho mucha música, este, en funk, RV, este, en soul, me gusta mucho, Nina Simone, así, cosas así. Entonces yo, yo como que le meto un poquito, un toque más, este, más enfocado al, al pop. Bueno, no al pop, pero como más cercano, no tan pesado. Y, pero, también me gusta mucho el progresivo, a mí, mi banda favorita del progresivo es Yes, y, este, Rush, y todo ese tipo de bandas me gusta mucho. Bien, qué bueno, qué bueno. ¿Puedo decir algo? Es que, es, es, es lo chido de la música, porque cada quien, cada uno de nosotros tiene como un estilo musical propio, que lo integra a la banda, por ejemplo, van, este, a este Alan, es como muy, la verdad es como muy, muy popero, como que las melodías que le salen son como muy pop, y la verdad eso es grandioso porque, pues, sinceramente es algo que yo, yo no puedo hacer. Este Bruno es como muy instintivo, como que se deja ir, y como músico es como muy fácil, como fluir con eso. Y Brandon como que siempre está aprendiendo música, como que siempre está desarrollando su técnica, y como que siempre está explorando nuevos sonidos, y eso también está como muy cool. Y todos estos ingredientes de cada uno, como que los vamos mezclando, y, pues, es lo que nos sale. Cuando componemos, pues, no, no, este, no nos fijamos mucho en, en el estilo, o así, sino con, con lo que cada quien trae, lo que ha aprendido musicalmente, es lo que lo añade, y es lo que queda. Y eso es lo chido de la música. Ajá, y, o sea, Ray Bala sí es una banda de rock, blues rock, pero lo que siempre hablamos es que no, no queremos que sea una banda de un género musical. Ah, ok. Que no toque rock, o solo sea hard rock. Queremos simplemente tocar música. Hay una canción que tocamos que se llama Ray Bala, y solemos tocar una intro, y, pues, sí, como que es como cosas más gitanas, o más... O sea, no es egipcios. Ajá, sí, cosas así más... Como si fuera un ritual. Ajá, algo así. Y, pues, sí, esa es la realidad que debemos igual a explorar a veces con jazz, y con cualquier género, cualquier cosa que sea bien. Y, como dijo Aldo, cuando componemos, nos decimos, vamos a hacer una canción de hard rock, simplemente hacemos la música que tenemos, y ya. Va fluyendo, y, pero, bueno, ya ven que se da mucho el comparar o el tener que, o necesitamos una referencia, ¿no? A qué suenan, porque también, por ejemplo, si los quieren invitar a un festival, y que de repente sea un festival de ska, y que ustedes digan, pues, va a Ray Bala. Y entonces ustedes dicen, no, pero nosotros no, pero ustedes dijeron que como que no les gustan las etiquetas, entonces, cuando haces música, pues, ahora vienen a tocar acá, ¿no? Entonces, es referencia, ¿no? Obviamente, como dices, pues, tienen sus toques, ¿no? De diferentes estilos, y, pues, ahí está. Por eso mucha gente luego, ya, o muchos músicos dicen, fusión, ¿no? Pero, pero, sí, se les ve muy marcado, cierto género a ustedes, por supuesto. No, de hecho, nosotros, de hecho, nosotros también como que a veces nos comparamos, a veces cuando terminamos de componer una canción, decimos, ah, esta está como muy, le sé, pelina, esta está como muy laxada. Y la nueva, la nueva canción que va a salir, canción ocho, al menos para mí es como. Muy de Juan. Muy de Juan. Muy de Juan. Los que la escuchen, a ver si les, les, les ve como el parecido, ¿no? Pero, pues, realmente no nos importa mucho si se parece o no, solo es, solo es, pues, disfrutarlo y ya. Claro. Se notan las influencias, ya, ¿no? Eso. Bien, entonces, miren, vamos a enviarles saludos a José Emilio Montiel, Mario Bonreal Black, Lalo Equinoxio, Vini Armas, Dave Milmister, El Ibriel La Rock, Doris Tellez, Jorge Almazán, Armando Miranda, Alan Pintor, Ángel Rojas, Marisol Cien, Pedro Loza, Leo Gómez, Luis Venegas, Andrés Romero, María Félix, Resucitó la Actriz, Ochoa, José Torres Díaz, Alejandro Vera, pues, les mandamos a ustedes un saludo intenso. También por acá nos dice, bueno, es la banda que le da like. Por acá tenemos a Fernanda Calvillo. Saludos, es la hermana de Calvillo de ahí arriba. Ajá, 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 o Prima. ¿No? Bueno, guapos también. Por acá, Mari C.O.L.V. No, no, si están guapos, me caen. ¿Eso fue sarcasmo? No, no, es que ya se dio cuenta que sí están guapos. Luis Calmarín, saludos, Reybala, también otro Calvillo. ¿Es tu papá? Sí. Señor, mire, su creación, bueno, la mitad de la creación, mire, qué bien les quedó. También, y qué bueno, siendo hermanos, que los dos estén dentro de la música y dentro de un mismo grupo, es una manera de acompañarse, chido, ¿no?, de apoyarse. Norman dice, ya los quiero ver acá en Ciudad de México, bebés. Ahora que se pueda, Norman. Le damos saludos. Bueno, ya anda como muy enamorado, ¿no? Y lleva a tocar con nosotros, Norman. Sí, hijo. Dice Paul, Alan, maneja unos agudos muy cabezones. Recuerdo cuando compartimos escenario en Insurgentes, en una parte de una rola bajó el micrófono hasta la cintura y vocerrón. O sea, nada que ver el género, pero ¿cantas tipo Juan Gá? Cuando te vas a ver que no está en el micro ni al caso, ¿no? Luis Miguel, ¿no? Son la, ya saben qué, perros, también. Saludos, saludos. Y qué bueno dice Norman que, pues, que viva el grunge, ¿no? Y qué bueno que tienen cierta similitud. Y también, bueno, pues, Horacio, allá nos dijo, ¿no? Leticia, por acá. Urgen a todos los estudiantes. Va, oigan, platíquenme sobre sus estudios. Si estudiaron música, si no, qué estudiaron o qué estudian para saber. Su formación profesional, por favor. A ver, yo empiezo. Yo, pues, no estudié música. De hecho, este, pues, aprendí con la tecnología, ¿no? Con, viendo videos en YouTube y, pues, en Internet. Ahora sí que aprendí con el. Tutorial. Con el ejemplo de mis ídolos también. Y este, pero, ahorita estoy por terminar mi carrera de administración de empresas. Bien. Y bueno, es todo de mis estudios. Bueno, yo estudié ingeniería en alimentos en la UNAM. Ya terminé, ya me titulé. Y música, tampoco estudié realmente igual. Estudié con la tecnología, ¿no? Leyendo blogs, compraba libros y escuchando música, imitando. Así es prácticamente como he aprendido todo lo que sé. El papá de los dos sabe decir, ¿por qué no los metí en un curso de carrera? Yo, pues, yo estudié lo mismo que Brandon en la misma escuela. De hecho, desde la prepa y en la universidad estuvimos juntos, ingeniería en alimentos. Yo no me he titulado, porque yo me atrasé un poquito más. Y, este, igual música, pues, una parte fue autodidacta y hubo otra parte donde sí estuve tomando clases, sobre todo cuando estudiaba batería, tomé clases y un poco de percusiones. Y, vocalmente, estoy tomando clases. Ya ahorita no, por la cuestión de la contingencia. Pero pronto regresaré, pero más o menos es como el background. Bien, bien, bien. Yo también, bueno, yo estudié psicología. De hecho, ahorita me estoy titulando, estoy tomando un diplomado y estoy tomando mis clases por internet. Son cinco horas acá como por videollamada igual y es tremendo. Cansado, ¿no? Sí, sí, es cansado. Y música, pues, igual que todos, por internet, uno nunca se cansa como de aprender y seguir estudiando ese tipo de cosas. Que, pues, como en realidad, pues, es nuestra pasión. Siempre nos gusta seguir aprendiendo. Qué bueno. Ya ven, él es el psicólogo. Por eso empezó a decir lo de la rola. No, no, es que yo creo. Sí. ¿Verdad? Exacto. Empezó a viajar sabroso. Oigan, y háblenme también. Pues, antes de esta cuarentena, pues, obviamente tenían diversos toquines, diversas presentaciones. Cuéntenme qué tal les ha ido. Yo les digo que qué bueno que tienen el respaldo de un sello hasta el momento. Qué bueno porque, pues, obviamente les consiguen tocadas, ¿no? Y, pues, les apoyan en muchas cuestiones. ¿Cómo les ha ido en cuestiones, Inés? Pues, bastante bien. Les mandamos saludos a Pula. Si nos están viendo, si nos ven más tarde, les mandamos saludos. Y, pues, sí, ellos nos han apoyado mucho en todos los sentidos. Tanto en grabación, producción, fotografía. Ahora, hasta ahorita todavía no hemos grabado videos con ellos, pero igual vamos a grabarlos. Pues, generalmente en todo. Y se los agradecemos bastante. Bien. Aparte de Cervantino, ¿dónde más han estado? Y, pues, bueno, que de cierta manera les permita conocer otro tipo de público, ¿no? Sí, este, bueno, ahí nosotros como una filosofía que tenemos es que a nosotros nos gusta como tocar en todos lados, ¿no? Queremos también ser como una banda, pues, de la gente, ¿no? No acercar este tipo de géneros que a veces pareciera que no, digo, pareciera, sí, pareciera que sí, pero no, no están tan disponibles para todas las personas. Entonces, nuestra idea es tocar en todos lados. Hemos tocado en nuestro municipio, Cautitlán, en Naucalpan, en Tultepec, en la Ciudad de México. Es como los lugares que más hemos tocado y alguna vez tuvimos un cara dura, pero, pues, ya lo cerraron. Cuando tocamos en la Glorita Insurgentes, en un festival y en Puebla, Guanajuato. Oigan, también tocaron en una escuela normal, ¿no? Ah, sí, la normal de maestro. De hecho, estuvo bien bizarro. Estuvo bien bizarro porque fue un catorce de febrero y, este, y resultó que ese día la escuela, pues, la cerraron. No, no, no. No hubo clases en la tarde. ¡Qué gachos! Y entonces, ¿el punto quién era? Pues, se armó la germés y los taparon a la primera vez ahí. Pero estuvo muy buena la gente. O sea, unos chicos ahí casándose y ustedes... Ajá, sí, sí. ¡Qué cajita! Pero bueno, es parte del show, ¿no? Entonces, igual pueden entrar en foros culturales, en festivales, ¿no? De todo tipo, su música se adapta a todo tipo. Exactamente. Pueden jugar con bandas que están dentro del rock urbano, bótico, ska, punk. Muy adaptable lo que ustedes tocan, ¿no? Sí, de hecho ya tocamos con una vez, el último festival que fuimos, que fue ahí por, este, Avenida Universidad, creo. No, Avenida, Politécnico, que hay por, por, este, por, ¿cómo se llama la...? ¿No fue en la Glorita de los Urgentes? No, fue... Ah, también ahí. Entonces, en ese día hemos tocado así con bandas de ska, bandas de punk, bandas de... Bueno, también una vez tocamos en Lutabar. En Lutabar. En Lutabar, sí, también. Y entonces, igual se lo digo como bizarro, porque todos eran como góticos o algo así, y nosotros diferentes, pero estuvo bueno también. Claro, hubo, hubo aceptación, ¿no? Sí, sí. Oigan, aquí Berta Marín Manterola, saludos, Raybala, a su abuelita. Saludos a la abuelita. ¿Es abuelita literal? Sí, sí. Ah, bueno. Señora, a mí me... Porque luego ya ven que se empiezan a burlar de uno y ya... Y acá también dice Leonardo García, jóvenes, talentosos y productivos, ejemplares. Gracias. Ahora, es jóvenes, talentosos y productivos, ejemplares. Ejemplares, sí. Hay que leer como está escrito, ¿no? Saludos a Arturo, Gabriel Cortés, Leticia Cal, Rín, Dey, Alducín, Leo Gómez, Eli Castar, Leonardo García, Red Eder, Raimundo Rey, Aurea Vásquez, PH Polo, Teban Jiménez, Horacio Calvillo, Calavera Tres Muertos, Kenia Daphne, Ruiz, Juan Antonio Barrera, Angie Nava, Tati Abelar, Octavio López, Miguel Ángel Becerril, Fanny Saldívar, Dan J.L., Nan Adrián, Bijou Tuzuki, Rubén Omar Jiménez, Guillermo Bravo, José Acuña, Uciel Pérez, Miguel Ángel Núñez, nuestro amigo lagarto de los garrobos, William Pecé, Natan Brad, César y Saúl, a la mismísima Luqui, a César, a Yoselin y a Joshua. Así como a Joshua, un abrazo grande, José López Martínez, Norman Alexis, Gato Soto, Olaregui, David Ríos, Choranz Rulo, Ricardo G.M. y Lino Macri, a ustedes un abrazo cordial. Saludos a todos. Saludos. Bien, entonces, aquí nos dice Gabriel Gómez, el Aldo es la banda. Saludos a Gabriel. Saludito, saldito. Saludos a Gabriel Gómez, el Aldo es la banda. Saludos a Gabriel Gómez, no, tienen. O sea, no, o sea, igual de algún día, no, abuelita, no, pero, la abuelita así, ¿no? Pues ya, ya me tengo que ir, carnales, tenemos ensayo, mándenme un saludo, a ver, mándenme un saludo a la banda. Saludos. Saludos a Dios, buen Red Waves. Ensayo. Yeah, the Red Waves, abrazo. También, Noemí, Monse, sigan tirándose. En el escenario, ¿no? Zenona, Rey, vale una propuesta muy interesante. Saludos. Saludos. De hecho, con él tuvimos la primera entrevista. Oigan, ese Zenón, ¿y los trató bien o se pasó? Ah, sí, fue buen amigo. Está todo bien. Va, Liliana Flores, tocan padrísimo. Saludos, Aldo. Saludos, Lili. Saludos a Arcaria, saludos a la banda, Bruno Díaz. Saludos, bueno, pues ahí están, también Daniel Rojas López. Saludos, hermanos, de parte de Universo Terzo. Saludos. Saludos, amigos, a todos. Ah, ahí está. Bueno, precisamente hablando de entrevistas de medios de comunicación, ¿cómo les ha ido? ¿Se han fluido chido? De repente han tenido experiencias que dices, ay, ¿para qué fui a esta entrevista? Si es un asco. ¿Cómo les ha ido? Bueno. Bueno, sí, dice. Bueno, sí, nos pasaron unas entrevistas donde nos dijeron que éramos un género diferente al que tocábamos, pero es otra historia. ¿Qué género le dijeron? Al principio nos daba así como mucha vergüenza hablar y cosas así, pero ya poco a poco nos desenvolvemos un poco mejor. Y a Alain le daba, le daba mucha, mucha pena, mucha pena hablar en las entrevistas, pero ya, ya, ya se armó de valor y ya está aquí con nosotros. Ya está soltándose. No, pues ahorita sí, sí, ya está. Lo veo que sí se mueve, ¿eh? Sí, ya. Oye, pero no me puedo ir sin que Alain diga qué género les dijeron. Que nos dijeron que tocábamos reggae o no una vez. Ah, pues sí. Alain. Había la persona que entrevistaba, ¿verdad? Eso pasa, eso pasa. Pero bien, de manera general sí han tenido bastantes entrevistas y les ha ido bien. Sí, han sido buenas, han sido buenas. Ok, ahora, entonces tienen el estreno de Canción 8. Los próximos días, bueno, se supone que ya el 1 de junio ya estaremos saliendo, pero para el rock and roll, para la cultura en general, las artes y los deportes, pues obviamente dicen que todavía tenemos que aguantar. Y los gimnasios, por eso está uno obeso, ¿verdad? Pero, ¿qué tienen pensado hacer todavía que, digo, vamos a salir con precauciones y todo, pero todavía la música va a esperar un poco? ¿Qué tienen pensado hacer para seguir moviendo? Tienen pensado lo mismo que hicimos el martes pasado, que son los shows en vivo. Ajá. Tienen pensado hacer mínimo uno al mes. Ah, qué bien. Y, pues, seguir, pues, componiendo, seguir avanzando en la música, avanzando en las redes, por ejemplo. Sobre todo, grabando videos. Nuestra prioridad también ahorita es grabar el disco, porque estamos como muy entrados y muy encarregados en querer ya de una vez sacar un disco. Ya teniendo el disco es como tienes un arma más, ¿no? Para darte a conocer. Y, este, yo creo que principalmente es, y ahorita no hay tocadas fuera. Espera. Ya, perdón. Si principalmente no hay tocadas fuera, pues sería hacer todos los shows en live stream, que la verdad el primer show nos fue muy, muy bien y hubo bastante recepción. Y, este, y enfocarnos en live streams y en grabaciones, y grabación del disco, sobre todo las canciones y todo así. Yo creo que eso es como nuestra prioridad ahorita. Así es. Entonces, videos oficiales tienen, tienen esto, este video de Sin Tratos, y los demás son video lyrics, o cómo lo están manejando. Hay un lyric video, el de Iceberg, y lo hacemos en colaboración con Paul García, que es de Argentina, y, este, está muy psicodélico, está, vale la pena verlo. Sí, de hecho, de hecho, la portada, bueno, las portadas de las canciones también nos ha dicho Paul, y esta de Canción 8, tiene como, hay como un mensaje como subliminal, escondido. Entonces, ahí sí pueden encontrarlo. El psicólogo. Si lo encuentran, echen un grito para ver si lo pudieron ver. ¿Y qué se van a ganar quien lo encuentre? Porque, ay, ya empezaste a poner tareas. Una playera de Rígola. Una playerita, un kit, una playerita, una gorrita, y un pin. Ahí está. ¡Guau! Estaría fabuloso, ¿no? Pero, pues, es que tenía que salir el señor psicólogo. Y el final. ¡Uy! Pues, suena bastante interesante. Miren, aquí les dice Marichuy Jiménez, saludos, primo Alan, felicidades. Saludos, saludos a Marichuy, de Guadalajara. Yeah, a Daniel López López. ¿Han ido a Guadalajara a tocar, no? No. No, no, no. Pero igual y este año. Está en planes, está en planes. Igual y este año se nos ha ido a Jalisco. De hecho, íbamos a ir, ¿no? Ajá, íbamos a ir a Jalisco, cerca de Aguascalientes, pero no, no se pudo por otros compromisos, pero este año creo que estamos considerados, y entonces igual y sí, estaremos dando un tour a Jalisco. Una feria, ¿no? Ajá, una feria. Ah, yo pensé que una feria de lana. Dije, bueno, pues qué bueno que van a ganar. Ojalá. Van a ganar una feria. Ah, bueno, pues que con todo gusto, ¿no? Pero qué bueno, ¿eh? La verdad es que sí hay que aprovechar. Es por eso que es importante que nos digan cómo ven la escena del rock o la escena independiente, ¿no? De la música. Porque obviamente hay muchos grupos, por ejemplo, ustedes iniciaron en 2018, pero hay bandas que iniciaron hace 15 años y se han mantenido en el mismo nivel. O sea, se resisten, está chido, pero se mantienen. Pero de repente no le suben como a la curva de lo que luego estamos viendo aquí, ¿no? No suben. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta escena? ¿De qué depende para que igual una banda, pues, fluya más que otras y a lo mejor en poco tiempo? Pues tal vez es adaptarse, ¿no? Y no cambiar tu sonido totalmente, pero tal vez adaptarte un poco a lo que hay. No sé si me doy a entender. A ver que nos traduzca el psicólogo y nada de cierto. No, es que, por ejemplo, es que sí hay que adaptarse y todo, pero dentro de una banda debe haber disciplina, responsabilidad. O sea, por ejemplo, los ensayos. A lo mejor Alan llega tarde y Bruno llega bien borracho, ¿no? Entonces, debe haber compromiso, responsabilidad, ¿no? ¿No? Objetivos de la banda. O sea, ¿ustedes hasta dónde quieren llegar? O cuál es tu meta, por lo menos en dos años, ¿no? ¿Cómo se visualizan en dos años? Lo que estábamos platicando otra vez, bueno, nos comentó Eric Ragú, que es el que nos produce. Estamos platicando así de bandas y de toda la onda. Y por ahí salió una frase que dijo, no hay bandas que no sean existosas, sino bandas que se separan o que no son disciplinadas. Entonces, hay bandas muy buenas, porque nos hemos dado cuenta todo el tiempo que hemos tocado allá afuera. Nos ha tocado estar con bandas muy, muy buenas. Y hay gente extremadamente talentosa allá afuera. Pero también aquí en la industria no es como que exista una fórmula para llegar al éxito, porque creo que nadie tiene la fórmula. A veces hasta son golpes de suerte. También. Pero sí, el trabajo duro, la disciplina, el hecho de que tengas un objetivo claro, hacia dónde quieres ir y hacia dónde ir. Mediano, largo y corto plazo. Entonces, mucha gente o muchas bandas me han dado cuenta que tienen como el objetivo de ser algo en la vida, en esta industria, pero tal vez no tienen tan claro ni qué realmente, qué es lo que quieren hacer para conseguirlo. Entonces, si uno realmente tiene fijos esas prioridades en tu banda, tal vez puedes llegar a algo bueno. No es a fuerzas que te lo vayas a merecer, pero sí, yo creo que sobre todo la disciplina y que realmente a la gente le transmitas algo que ellos tal vez no hayan sentido, o no puedan sentir en otro tipo de música, géneros. Entonces, también transmitir es muy importante. Siento que yo que las bandas, hay bandas también muy buenas que siento que tal vez a veces les falta ese poquito de feeling, ese poquito de transmitir, y es lo que hace que no conecten con la gente. Entonces, divertirte, dejarte llevar, pero al mismo tiempo ser disciplinado. Tal vez eso nos ayude. También, bajo nuestra experiencia, yo digo que es muy importante que haya química entre los integrantes, que se lleven bien, porque, pues la verdad ya pasamos por eso, de que a pesar de que, no sé, tengamos músicos o que toquemos muy bien, pero si entre nosotros chocamos o, como te digo, no nos llevamos bien, también, pues tarde o temprano se separa la banda y, pues nunca avanzas, así no se puede. Sí. Por eso yo digo que es muy, muy importante, sino que es de lo más básico para avanzar como banda, que se lleven bien entre los integrantes. Y se nota, ¿eh? Se nota en el escenario cuando no se llevan, cuando se están poniendo el pie, ¿no? Y bandas hasta ya muy rudísimas. Y se nota, ¿no? Y que yo quiero ser el protagonista y me pongo enfrente de ti. Y tú dices, oye, pero si son una banda, ¿por qué se están peleando? Mejor sepárense, porque todo se ve. Todo se ve. Y también es muy importante, pues, que nos digan el rollo, por ejemplo, del sello con Pula, porque hay muchos, digo, sobre todo como Punks y otros géneros, otros estilos, que dicen, yo no quiero estar con ningún sello. O sea, sí la independencia, pero la independencia es radical. Porque si un sello me dice, oye, te voy a representar, a grabar, a distribuir, pero quítate esos chinos, Alan. Pero tú, Bruno, quítate aquí el show y tú, Alan, deja de ser psicólogo, ¿no? Ya no estudies y tú, ¿no? Entonces hay quienes, hay sellos, hay productores, managers que te quieren cambiar. Hay quien no lo permite y hay otros que dicen, pues, va, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, meterse con tus rolas, con tus líricas, que digan, sí, pero ¿sabes qué? Quítale esta palabra y ponle esta. Pero ya, ahí ya es meterse como en fibras muy sensibles, ¿no? Ustedes, ¿cómo trabajan? O hasta el momento han trabajado bien con Pula. Sí, fíjate. Digo, ¿cómo van a hablar? Sí, con Pula, este, la verdad eso no está, porque eso ya es meterte como con tu arte, ¿no? Ok. Con Pula más bien nos ayudan a potenciar las canciones. Por ejemplo, nuestro productor, Eric, él, este, en las sesiones que hemos tenido de producción con él, no cambiamos la esencia de la canción, sino que, de hecho, nos enseña ideas que él, pues, que él visualiza en la canción, nos las muestra, y, este, y la verdad a todos nos ha gustado, nos convenza y la dejamos. Pero él mismo nos lo dice, que si no nos gusta a todos, que tenemos todo el derecho a, pues, a no meter su idea, ¿no? Sí, es como muy democrática las decisiones ahí con ellos, y, pues, estamos muy a gusto, sinceramente, con Pula. Nos han tratado súper bien, y, este, hay veces que a lo mejor sí tenemos como, en el momento de hacer la producción de la canción, como unas discusiones así medio candentes, de, no, mejor pon esta parte acá, y, no, mejor esta parte acá, pero de alguna forma son constructivas, y nosotros estamos como muy abiertos a, a si una parte, como él nos dice, suena mejor, pues, no nos cerramos en ese sentido, y, pues, sí, estamos como muy abiertos. Qué bueno, qué bueno, porque si hay quien, la verdad, no permite un solo cambio, ¿no? Y de repente dices, ah, es que te hubieras dado el chance de modificar un poquito eso, y ya brincabas al siguiente escalón, ¿no? Sí. Porque no cualquiera te quiere representar, o grabar, o, no cualquiera, ¿eh? No cualquiera quiera arriesgar su dinero, porque es lo que aporta, ¿no? Lo que sí, haciendo como promoción un poquito ahí a los Pula, bueno, nosotros nos ha ayudado mucho, y sí, sí, sí lo recomendamos, porque ellos tienen como también una, una cierta filosofía de cómo trabajan, en donde nos van orientando, y nos van diciendo, qué tal vez sea mejor, y qué tal vez sea peor hacer o no, pero sí son, sí son una empresa que no es extremadamente invasiva, entonces te dejan, te dejan tu esencia, te dejan trabajar con tu propia esencia, y eso te van orientando, y entonces es como lo, ellos lo pueden ver, y como ellos te pueden ayudar, a que tú mejores, pero sin que tú, este, dejes de lado tu esencia, entonces es algo que, con lo que hemos trabajado, y siento que es bastante bien, todos lo deberían de hacer. Bien, y ellos, ¿ustedes los buscaron, o ustedes buscaron a Pula, o se dio el conecte? Nos encontramos. Bien, pues bueno, pues, igual y que los, los músicos que nos estén checando, pues que se metan a la página de Pula, a ver si hay opción, de cualquier, de apoyar cualquier género, de grabarlo, hay que ver cómo trabajan, y pues, nos apoyamos los unos a los otros, ¿no? Claro que sí. Bueno, aquí, nuestra amiga Edith Padilla, que por cierto, es su cumpleaños, felicidades de corazón. Felicidades. Felicidades. Saludo, las relaciones humanas son complejas, y entre bandas, es complejo. Pues sí, 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 pues es que son relaciones. Por cierto, ¿en algún momento ha pasado por su mente que alguna mujer entre a la banda? Pues, que entre quien sea bueno, o sea. Sí, sí. No, si vamos a estar en coristas, por ejemplo. Ándale ahí. Pues sí, de hecho, lo que le decimos, siempre una mujer, como que da un buen spot para las bandas, ¿no? Pero este, pues sí, no estamos abiertos, si a alguien le interesa, y es, y cumple los requisitos, pues no hay problema. Sí, o sea, ojo, no estén a armar pleito, por favor. Tienes algunos ejemplos del pasado, ¿verdad? Aquí todos están. Hemos como pensado, este, hacer la banda más grande, nos gustaría hacerla como, como muy grande, es algo que hemos platicado cuando vamos en el coche y así, meterle congas, meterle, órale, este, instrumentos, este, pues orquestales, cosas, cosas así, nos gustaría hacer una banda grande, pero, solo si funciona así, no, pues no. Dos bateístas, tres percusiones, otra guitarra, un teclado, una sección de coros, y una sección de metales. Oye, pero, pero es que esto suena muy bien, se haga o no se haga, ustedes pensando en el futuro próximo, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. Miren, le mandamos saludos a Miranda Palacios, Palacios, Charly González, o sea, Norma, un abrazo para ti, Miguel Rojas, a Héctor Villagómez, a Manolo Hernández, también le mandamos un abrazo, y Alejandro Vera, quisiera que, que me, que le enviaran saludos en especial a quienes ustedes desean, porque luego se acaba el tiempo y ching, no le mandes a la vecina, ¿no? Va. Pues saludos a todos los que nos apoyan, a la familia que ya tiene tiempo que no la vemos, gracias a la pandemia, ¿a quién más? A todos los que nos comentan, a los que nos dan like, eso nos motiva mucho también, a todos los que están ahí pendientes de la página de Facebook, de Instagram, a todos aquellos que nos siguen, pues les mandamos un saludo muy fuerte. Sí, sobre todo saludar a, o sea, a la gente que, que ha estado siempre, ¿no? Que desde que nos escuchó, ahí han estado siempre y nos han apoyado, un saludote, aunque no crean, siempre estamos al pendiente de lo que comentan, si nos mandan mensaje, lo contestamos bien rápido, este, tenemos ubicados a muchas personas, y pues a todos los apreciamos mucho, y saludos a todas las personas, a mi familia que nos está viendo, y a todos. Toda la familia se metió hoy, a la transmisión, y qué bueno, ¿no? Pero a ver Luis, tú aquí le vas a mandar salud. Yo también, a todos nuestros amigos, toda la familia, y a todos los que nos han, a Sandy, mi novia, y a todos los que nos han, han estado viendo la transmisión. Va, nos dice Raúl Romero, un abrazo chicos, ya estamos esperando. Saludos Raúl. El 29 de mayo. Amigo. ¿Verdad? Sí, exactamente, el 29 de mayo, canción 8, y recuerden que ya la pueden preguardar ahí, en Facebook, está en Instagram, en la biografía. Un saludo a Carlos Guerrero, que nos está viendo también desde Phoenix, Arizona. Saludos, Carlos. Vientos. Oigan, pero, ¿qué es eso de preguardar, o qué? ¿A qué se refiere? Preguardar, este, pues, la guardas en Spotify, antes de que esté disponible, y una vez que la canción esté disponible, te va a aparecer en tu radar, y vas a ser de los primeros en poder escucharla. Es que por los algoritmos de Spotify, nos ayuda mucho. Vientos. Va, pues, ahí está, una buena herramienta. ¿Ya ven cómo funciona? Que sean inteligentes. Brandon, son la mera... Berenjena. Saludos, Brandon. Bueno, ahí está. Ok, pues, miren, llevamos 57 minutos, por lo que yo creo, que ya casi estamos a punto de decir adiós, y pues quisiera que cada uno enviara el respectivo mensaje, mensaje, petición, reclamo, agradecimiento, lo que desee a los medios, productores, organizadores, público, colegas, a quienes ustedes deseen un comentario chido, porque pues a veces, a veces siempre vemos a la banda tocar, y luego no sabemos qué piensan, o qué les molesta, a lo mejor, o pedirles que vayan a los coquines, y que se porten chido, o sea, no sé, hay muchas cosas que a veces se quedan calladas, y que, pues, porque nada más están en un escenario, y no se pueden echar ahí todo un rollote, ¿no? Damos este espacio para que nos digan lo que sale de su corazón. A ver, yo quiero, pues, un mensaje para el público en general, que apoyen a la escena independiente, a las bandas que son nuevas, y este, que las vayan a ver a las tocadas, porque, pues, así es como salen las, las grandes bandas, ¿no? Y este, mucha gente, pues, no las escucha, por lo mismo que, que no conoce las canciones, obviamente, porque son, son canciones propias, son canciones originales, pero a fin de cuentas, es este, hacían salir las, las grandes bandas, ¿no? De, de México, del mundo, por el apoyo de la gente, y es algo que, específicamente en México, necesitamos apoyar, porque, como que se está, no extinguiendo, pero, no están saliendo bandas que deberían de salir, porque hay, hay bandas muy talentosas, muy buenas que, que, pues la verdad, vale la pena escucharlas, y ese es mi mensaje. Va, gracias. Hermano. Pues, un agradecimiento, a todos los que siempre nos apoyan, a todos los que nos escuchan en Spotify, y también un agradecimiento a todos los que estuvieron, viéndonos el martes, en el show en vivo, un agradecimiento a Pula, por todo su apoyo, y también a ti Ruth, muchas gracias por dándonos el espacio. Bien. Bueno, yo nada más cerrar. Sí, pues en realidad. Bueno, y Aldo, porque tienes ganas de hablar, vas tú Aldo. Pues saludos a, bueno, a ti, agradecimientos a ti Ruth, por este tipo de espacios, que nos dan a las bandas, porque, nos permiten, nosotros no somos una banda, que, que son, que, como que nos expongamos mucho, a los medios, o hablemos mucho, de hecho, no, no somos una banda, que hablemos mucho, y este tipo de espacios, pues nos permiten, este, como sacar a veces, lo que traemos dentro, lo que pensamos, acerca de este tipo de cosas, y pues, a mí, en lo particular, me gustó esta entrevista, y, y pues, este, estamos como abiertos a seguir, haciendo este tipo de cosas, porque, sinceramente, pues, a mí se me dificulta, este tipo de entrevistas, me pongo súper nervioso, y pues, sinceramente, siento que estuvo padre. Entonces, un agradecimiento a Ruth. Bien. Bueno, ya, nada más, yo soy el que cierro, agradecer obviamente a todas las, a ti Ruth, y a todas las personas, que hacen posible, la difusión entre las bandas independientes, porque, pues, a fin de cuentas, eso es lo que nos hace crecer, que la gente te conozca, la gente te vea, y muchas gracias, y, pues, agradecer a toda la gente, que nos apoya, porque, eh, podemos hacer muchas cosas nosotros, brincar, saltar, lo que sea, pero, gracias, si no existiera un público, alguien que consuma nuestro producto, y que lo vea, que lo sienta, que lo disfrute, igual que nosotros, no seríamos nada, ¿no? Que seguimos, seguimos sin ser nada, pero, pero, este, y, obviamente, decirle a toda la gente, apoyen a la escena, hay gente muy, muy talentosa allá afuera, y abran, sobre todo, abran su mundo, hay muchas cosas que ver, muchas cosas que escuchar, hay tanto que hacer en, en cuanto al hábito musical, aquí, en este mundo, que, quedarse con lo básico, con lo más simple, sería como muy, muy tonto, Entonces, intenten abrir su mundo, intenten escuchar de todo, ir a apoyar, van a ver que van a encontrar un mundo, muy bonito, y se van a divertir mucho, entonces, eso es todo. Y escuchen todos, Canción 8, el 29 de mayo. Canción 8, ya quedó listísima, sus redes sociales, amigos, aunque pareciera fácil, pero pues, hay que repetirlas, por favor. Estamos en Facebook, como Reybala, en Instagram, como Reybala, guión bajo oficial, lo pueden buscar, nada más Reybala, y pues, nos pueden buscar en Spotify, YouTube, Deezer, Amazon, Apple Music, y Tidal, todas las que quieran. Guau, qué bueno, qué bueno que se están moviendo así, que los están guiando, que están aprendiendo, y que pues, obviamente también, pues, sean ejemplo para otras bandas, ¿no?, que inician, pues, qué bueno. Miren, saludos a Octavio López Andrade, a Eli, a Eli, Antonio Calvillo, nuevamente, Verónica Marlen, Pat Rodríguez, Bárbarat, Laura Alfaro, Coral Medina, Alexandra Aguirre, Narendra Aguilar, Luis Calmarín, Alejandra León, Juan Carlos Castillo, André Bravo, a Rodrigo Roqui, a Valeria Vizcarria, a ustedes, de verdad, muchísimas gracias, por estar aquí en Opción Rock con Ruth Milka, y a la banda que también, pues, envió sus respectivos mensajes, recuerden que siempre les he dicho que es importante, porque nos permiten saber qué opinan, de lo que están viendo, de lo que está diciendo la banda también, entre todos nos retroalimentamos, ¿no?, entonces, nos ayuda bastante, y pues les queremos agradecer de corazón que se hayan puesto las pilas, y que hoy viernes, aunque como dicen en plena cuarentena, ¿qué vas a hacer hoy? Pues igual estar encerrado, ¿verdad? Pero bueno, también podemos ser productivos encerrados, y creo que, pues, hoy ya hicimos, pues, mucho de lo que también nos toca, ¿no? Así que, Rey Bala, muchísimas gracias. ¡Ah, esperen! Ya vi por qué se llaman Rey Bala, pero a lo mejor hay quien no sabe por qué se llaman así. Por favor. Bueno, el Bala es un acrónimo, B de Bruno, A de Alain, L de Luis, y A de Alan. Ella. Y Rey, porque nos gusta cómo suena, Rey Bala. Son puros reyes, ¿no? Bien, pues Rey Bala, bueno, hombre, se queda pegado, se queda pegado perfectamente, y pues bueno, muchísimo éxito, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Salgamos pronto de esta cuarentena para irlos a ver en vivo, pero no es, digo, no sé ustedes qué opinen, ya ayer platicaba, ¿no? Con la banda entrevistada, pero esa iniciativa que tienen de conciertos en autos, ¿ustedes lo ven como algo? Pues como banda independiente, no creo que funcione mucho, pero estaría padre ir a un concierto así en coches, está como romántico, estaría bueno. Solamente que vayas a ver a hoy, y porque va a estar atascado de pantallas, porque, ¿cómo? O sea, el espectáculo es lo único que puedes ver quizás desde tu carro, ¿no? Además, me preocuparía un poco, terminando el concierto, cómo vas a salir. O sea, exacto, ¿qué tal si ahí me empieza a ver un ataque? ¿Cómo salgo? Si la cosa es tener esos cuidados, estar dentro de nuestro auto para que la distancia y todo ese rollo, ya no se siga uno contagiando, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo dices tú? A ver, me preocuparía el baño. Muchas cosas. Ventanazo, ¿no? No sé, o sea, si de por sí, ¿no? Cuando vamos que al Palacio de los Rebotes, que al Foro Sol, que, ¿cómo es un show salir de ahí? Sí, una vez fuimos a ver a YouTube, y nos tardamos, sin mentir, como hora y media para salir del estacionamiento. Entonces, si así es el concierto, yo creo que, mejor me quedé en mi casa. Mejor que lo quitan. Sí, 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 yo creo que están haciendo esa iniciativa para que igual empiece a fluir el movimiento y los músicos toquen y el dinero empiece a fluir, pero como lo dijeron, yo creo que debe ser como para banda, pues, mega. A Paul McCartney. ¿Verdad? O sea, una bandotota como para independientes, no creo. Bueno, es más, o sea, aquí ni tiene carro. ¿Cómo vas? O sea, ¿cómo vas a ir? Y lo que no, pero bueno, está bien, amigos, quería saber estas opiniones, les agradezco mucho que tengan buen viernes y a seguirle pegando al rock and roll, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, igual. Bien, pues ellos son y seguirán siendo rey bala aquí en Opción Rock con Ruth Milka, y pues vamos a dejarles otra vez otro cachito, y pues me despido de todos ustedes, y mil, mil gracias. 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 Listo, se acabó. Vale, Ruth, muchas gracias. Nos gustó mucho la entrevista, muchas gracias. Ay, espérenme, es que le bajé aquí al volumen, ajá. Ay, no lo había terminado. Ja, ja. Ja.